La selección argentina de fútbol masculino aseguró su avance a los cuartos de final de la Copa América 2024 con una victoria por la mínima diferencia, 1-0, contra Chile en un tenso encuentro celebrado en el MetLife Stadium de New Jersey. A pesar del triunfo, Argentina aún no ha confirmado su posición como líder de grupo, dado que queda un partido por disputar en la fase de grupos. El único gol del partido llegó en los últimos minutos, lo que permitió a Argentina mantener su récord perfecto en el torneo hasta ahora. Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de controversia, especialmente durante los festejos posteriores al encuentro. Emiliano Digú Martínez, el arquero argentino, fue el centro de atención no solo por su actuación en el campo, sino también por las reacciones que provocó entre los aficionados chilenos. Después de celebrar subiéndose a un cartel de publicidad detrás de su arco, Martínez recibió una serie de insultos de los simpatizantes chilenos presentes, lo que lo llevó a correr hacia el centro del campo para continuar la celebración con sus compañeros. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Perú en su próximo y último partido de la fase de grupos.